En el día de hoy, en la sesión de hoy, dentro del curso de Razonamiento Verbal, vamos a abordar un tema que, si bien es cierto, es parte del proceso de aprendizaje, del área de comunicación, este tema nos va a servir para la vida diaria, para la vida misma. Cuando de repente observamos ciertos elementos a nuestro alrededor, ciertos objetos, también pueden ser personas, vamos a encontrar que estos, si bien pertenecen a un determinado grupo, dentro de este mismo grupo van a haber elementos, o en el caso de personas, que como que no van a ser parte de ese grupo. Y entonces podríamos decir, bueno, a esto lo excluimos, a este elemento, a esta persona lo excluimos, no es parte de los demás. Es como si miramos en un salón, en un aula de clases, muchos alumnos sentados y alumnas sentados. Pero de pronto, en la parte del fondo, hay un docente sentado. Y entonces, la persona que se encuentra en el frente del salón, observa pues que, si bien es cierto, todos son alumnos, estudiantes, hay una persona que no es estudiante. Y pues diríamos, a esta persona la vamos a excluir del aula porque no es un estudiante, no es un alumno. Entonces, el tema de hoy día es término excluido. Esto es muy recurrente en los exámenes de emisión. Recuerda que, si bien es cierto, algunas universidades privadas no ponen énfasis en la evaluación del área de razonamiento verbal, no deja de ser importante a la hora que tenemos que desarrollar otras áreas del mismo examen. Es así como vamos a poder establecer diferencias entre lo que va y lo que no va, en lo que corresponde y lo que no corresponde. Por lo tanto, término excluido es un ejercicio, un ejercicio de razonamiento verbal que va a medir esa capacidad de darnos cuenta de lo que sí y lo que no dentro de un grupo, dentro de un área o de un concepto. Bueno, entonces vamos a ir a la definición, vamos a hacer la especificación del tema para que nos quede claro ya de este tema y pues decimos lo siguiente. Términos excluidos. Cuando hablamos de exclusión es quitar, es sacar. Nos miede a la mente la idea de que no pertenece, por lo tanto va a ser excluido. Entonces cuando decimos términos excluidos, nos estamos refiriendo a que hay un término que se va a excluir y cuáles serán esas razones por las que vamos a excluir este término. Vamos entonces a la definición del ejercicio este muy importante. Son palabras que deben ser excluidas de una serie de palabras con características comunes. Es decir, tenemos una serie de palabras y términos y hay un término o palabra que vamos a excluir. Simplemente es eso. Ese es término excluido. Se nos presenta una serie de palabras donde una de ellas no corresponde o está muy lejano en su significado en relación a las demás. Por lo tanto, hemos excluido. Muy bien, vamos al siguiente paso. Vamos a ir comprendiendo poco a poco. Miremos esta nube. ¿Qué dice esta nube? Este ejercicio mide la precisión léxica. ¿Qué quiere decir precisión léxica? Cuando nosotros usamos el idioma español, a veces suele suceder que no sabemos o no encontramos rápidamente la palabra que deberíamos decir. Y caemos en algunas muletillas como este, 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 ¿cómo se llama? El S, pues. Lo que de alguna forma, de forma la presentación como persona que tenemos al utilizar el idioma español. Entonces, cuando tenemos precisión léxica, sabemos decir qué término expresar en qué situación precisa. Eso es precisión léxica. Por lo tanto, como verás, como ya notarás, este ejercicio, más allá del lado académico, te sirve para la, para la vida, para la comunicación que constantemente estamos realizando en sociedad. Bien, entonces, el nivel ejercicio de la precisión léxica es decir, del usuario, de quien está utilizando el idioma, precisión léxica. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Primero vamos a identificar el campo semántico de la serie. ¿Qué serie? La serie de palabras. Estas palabras van a tener un campo semántico, todas y todas. Pero va a haber una que va a tener el centro del significado. Eso se llama núcleo. Las otras van a tener cercanía, similitud, equivalencia, pero no van a ser necesariamente el núcleo. Por lo tanto, en esa serie de palabras, una palabra será el núcleo, es decir, el significado base. A partir de allí van a circundar los significados de los otros términos que han de relacionarse con ese núcleo. Recuerda que en ese círculo de términos va a haber uno que no va a corresponder necesariamente al núcleo. Vamos entonces al siguiente paso que tenemos que empezar. Establecer qué términos están cerca del núcleo. Claro, no verás entonces que es importante conocer el núcleo, es decir, la palabra céntrica, es decir, por donde se van a, por donde van a circular los significados de los otros términos. Vamos poco a poco en esta explicación y vamos a ir dando cuenta cómo es este núcleo, dónde está el núcleo, ¿ya? Vamos a continuar con paciencia y entonces decimos el paso tres. Definir qué términos están más cerca al, no, qué términos están más lejanos al núcleo. Claro, si el ejercicio se trata de excluir un término, es obvio que tenemos que ubicar al término que se encuentra más lejano al núcleo. El que está más lejano o el que no pertenece. Ese que no pertenece o que esté más lejano o cualquier otro criterio lo vamos a ver a continuación. Recuerda que paso a paso vamos a ir comprendiendo cómo se resuelven estos ejercicios, términos excluidos, ya. Entonces, procedimiento, una vez más, repetimos, identificar el campo semántico, es decir, el campo semántico de los términos que se nos están presentando, ¿no? Siendo detalloso en encontrar al núcleo, es decir, al núcleo base de los términos que están agrupados. Luego de que ya hemos identificado el campo semántico de esa serie de palabras, nos vamos a establecer qué términos están cerca al núcleo, todos los que pertenecen más, todos los que son parte de este significado. Y luego, cuando ya hemos atraído a nosotros todos los términos que son parte de nuestro significado, vamos a establecer al final qué término está un poco lejano, como que pierde el sentido de las palabras anteriores mencionadas, o como que de repente no pertenece, simplemente es. Y esa será la respuesta correcta, término excluido. Una vez más, repito, este ejercicio nos ayuda a discernir entre lo que es posible y no es posible. Por lo tanto, la práctica de este ejercicio va a ayudar muchísimo a desarrollar nuestra capacidad comprensiva de las cosas que mejorían. Recuerda la importancia de este ejercicio. Vamos a la siguiente parte de la explicación. Vamos a conocer ahora la estructura de estos ejercicios. Sí, pues, la estructura. ¿Cómo está de una palabra? Estamos aquí en la segunda parte, ¿ya? La estructura del ejercicio consta de una palabra base, la que les mencioné, y cinco alternativas a donde una de ellas, sólo una de ellas, se aleja del campo semántico. Bien, repetimos, consta de una palabra base. Ah, esa palabra base es la marar. Ah, qué bueno, muy bien. Y cinco alternativas donde una se aleja más del campo semántico. Vamos a ver el ejemplo, entonces, ahora sí, ya nos concentramos directamente en el ejercicio típico de esta prueba de racionamiento verbal. Nos presentan la palabra lánguido. Notarás que está en color rojo. Esa es la palabra base. Por lo tanto, la palabra base se nos va a dar en el ejercicio para que podamos así nosotros establecer el campo semántico de las palabras que la van a acompañar. Por lo tanto, si no nos presentan la palabra base, no va a ser posible resolver el ejercicio. Por lo tanto, notarás que está en letras mayúsculas, sí. Por lo tanto, esta es la palabra base. Esto nos la van a dar en cada ejercicio. Recuérdalo, que esta palabra base va a definir lo que a continuación vamos a desarrollar como campo semántico. Luego de esto, como ya es costumbre de racionamiento verbal, se nos van a presentar cinco alternativas. A, B, C, D, E. Bueno, en cada alternativa se nos van a ofrecer una palabra. En la A tenemos débil, en la B tenemos descaído, en la C tenemos estrenuado, en la D tenemos animado, en la E tenemos abatido. Si decimos que la palabra base es esta, lágrido, tenemos que establecer qué significa esta palabra base, cuál es su significado, para luego reconocer el campo semántico. ¿Qué pasa si nosotros no conocemos a la palabra base o no tenemos ni idea de qué significa esta palabra? Bueno, vamos a tener serios problemas para resolver el ejercicio. Por lo tanto, al final de la clase yo te hago un mensaje, o te ofrezco un mensaje. La práctica que te voy a enviar, vas a resolverla con ayuda de nuestro amigo el diccionario. Pero en un examen de admisión no vamos a tener el diccionario en tu mano. Por lo tanto, ahora es el momento de poder enriquecer ese vocabulario que actualmente manejas. Si no sabes el significado de una palabra base, va a haber dificultades. Existe una artimaña, una técnica que podría no salvar el ejercicio cuando no sabemos la palabra base. Eso te lo digo después. Bien, entonces, tendremos la alternativa... Nacimos al principio alternativa es que si definimos a la palabra lágrido, que es la palabra base, como decaimiento, como bajo de ánimos, desalentado. Entonces, ya nos da la idea que el campo semántico es el concepto de decaimiento, de desgano, jamás será de ánimo, de entusiasmo. Bien, entonces, vamos a encontrar rápidamente que la respuesta sería la D. Mira, lágrido es débil, es decaído, es un tipo estrenuado, es un tipo abatido. Notarás que la clave de animado está oponiendo, o sea, es un término antónimo, entonces sale la palabra base. Mira, lágrido, animado, te das cuenta de la animia que se está produciendo ahí, por lo tanto, a veces, en el término excluido. Así se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a la tercera parte y vamos a ver más ejemplos, en este caso ya, de los casos de términos excluidos, por los motivos por los cuales tendríamos que excluir a los términos. Bien, primero tenemos casos de términos excluidos. Ah, por diferencia de grado. Esto quiere decir que en las alternativas, ya, todas van a pertenecer al campo semántico de la palabra base, ya conocemos la palabra base, todas van a pertenecer, pero una se va a alejar, aun cuando pertenece a la palabra base, es decir, al campo semántico, se va a alejar. No va a tener tanta cercanía con la palabra base. Pueden haber dos lejanas. La más lejana sería, entonces, la respuesta correcta. Recuerda que en el razonamiento verbal se evalúa el razonamiento que tenemos de nuestro idioma. Recuerda que tendríamos que utilizar el sentido lógico siempre, utilizando el razonamiento. Bueno, entonces, vamos a ver que la palabra base aquí sería bentonera, la revisión número uno. Tenemos alternativas, bentarón. Aquí vamos a hacer, completar la alternativa A. ¿Sí? Bentarón, la alternativa A. Ciclón, chiflón, brisa, ventisca. Bentolea, bueno, algo de aviento, ¿no? A viento que llega, a viento que transcurre, fuerzas de aire que se trasladan de un lugar a otro. Ya establecí la definición. No es necesario ser meticuloso en establecer la definición de la palabra base. Con la idea que tengamos, sepamos expresar su concepto. Así como la palabra base. Vientos, fuerzas de viento, masas de aire que se trasladan de un lugar a otro lugar. Bien, ya está definido, pues. Pero recuerda que son vientos, movimientos, que están en movimiento. Ya tenemos fácilmente la respuesta. Bentarón no sería el termo excluido. Ciclón tampoco, todo alude a viento, a fuerzas de viento. Chiflón tampoco, ventisca tampoco. Todo eso está relacionado al viento. Mas no brisa. Brisa no tendría que ver con los vientos. Por lo tanto, brisa sería la alternativa a excluir. El término excluir, brisa. Brisa es lo que es el más, que no necesariamente es un viento. Bien, entonces, vamos a ver por antonimia. Bueno, creo que eso está muy sencillo de establecer. La palabra base es infinito. Infinito, tenemos cinco alternativas. ¿Qué significa infinito? Bueno, quitémosle el prefijo in y tenemos finito. Que es algo finito que termina. Algo infinito que no termina. Algo que nunca se acaba. Ya está. De una manera sencilla, he establecido el significado de la palabra base. En este caso, infinito. Bien, entraré a la mente que es algo que nunca termina. Algo interminable. Que sigue y sigue y no se acaba. Por lo tanto, en ese campo semántico, encontrémosle a aquel que no está. En este caso, como es de antonimia, será algo que sería que termine. Algo que finalice. Ese sería el término excluir. Vamos entonces a la respuesta. Y en todo caso, perpetuo es algo que continúa. Es algo eterno. Imperecedero que nunca termina. Inmortal que nunca muere. Eterno que es para siempre. Todos ayuden a eternidad, a que continúan siempre. ¿Y qué sería la palabra efímero? ¿Qué significa efímero? Efímero es corto, breve. De periodo breve, de periodo corto. Que se acaba, que empieza y se termina prontamente. Por lo tanto, efímero sería el término excluir. Vamos a ver otro caso más, en el sentido de la diferencia de acepción. Cuando hablamos de diferencia de acepción, la acepción nos estamos refiriendo al amigo diccionario. Al amigo diccionario. Entonces, tenemos diferencia de acepción. Tenemos a la palabra base, sentencia. ¿Ya? Sentencia. Aquí tenemos cinco alternativas. Vamos a establecer a nuestro entender qué significa la palabra sentencia. Es un dictamen, es una orden, es algo que se dice o se expresa con categoría de mando, con categoría de cumplimiento. Por lo tanto, eso sería una sentencia. Entonces, en ese campo semántico vamos a investigar cuál es el que no corresponde a esa acepción. Tenemos aquí a la alternativa B, como alternativa, como término excluido, veredicto. Una sentencia es un dicho, un proverbio, un refrán, una máxima. Un veredicto surge de un juicio. Por lo tanto, ese sería el término que no corresponde a la acepción. Recuerda que este es por diferencia de acepción. ¿No? Acepción. Por lo tanto, proverbio, refrán, máxima, dichos, son términos que aluden a la idea de expresiones sabiondas, expresiones de sabiduría, expresiones de experiencia que se dicen en tradición oral, de persona a persona, ¿no? Pero un veredicto no se transmite así, un veredicto es un dictamen, es algo relacionado al campo legal, un veredicto. El juez emite un veredicto. Pero el juez no emite un refrán, el juez no emite un dicho, el juez no expresa una máxima, ¿te das cuenta? Como en el campo de acepción, que se refiere a refrán, dicho, máxima, ¿no? Nada tiene que ver un veredicto donde significa un dictamen, es algo estrictamente legal, judicial. Por lo tanto, de acuerdo a la acepción, no corresponde el término veredicto. Bien, vamos al último caso, por no pertenencia al campo semántico. Ya este sí se va a alejar totalmente del campo semántico. Bien, tenemos plácido, ¿qué significa la palabra plácido? Algo tranquilo, ¿no? Algo calmado. Aquí tenemos las alternativas B y C. Sin embargo, hola, nostálgico jugo, que nos lleva al significado de depresivo, triste, melancólico. Nada tendría ya que ver con lo plácido, que es lo calmado, ¿no? Ahí estamos en otro campo semántico. Bien, vamos a emitir, vamos a enviar prácticas de estos ejercicios. ¿Por qué considero que es fundamental para poder encontrar práctica de estresa en esta resolución de ejercicios? Como te dije al comienzo, utiliza el diccionario ahora que estás en la etapa del aprendizaje. Cuando ya estés en la etapa en la que tú vas a mostrar tus conocimientos, ya vas a tener cierta base, porque anticipadamente tomaste ese diccionario como un amigo para enriquecer el idioma y mejorar ese ajustamiento de salud. Ahí está. Vamos, vamos a empezar. Beleza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!